El gobierno de la República Popular de China y el régimen talibán estrechan sus lazos y definen una agenda diplomática. El día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, anunció que el país comunista donará 31 millones de dólares en alimentos y vacunas al régimen de Kabul. De acuerdo con la agencia estatal de China, Xinhua, el canciller chino tuvo una reunión virtual el día de ayer con todos sus pares de los países vecinos de Afganistán, la cual fue liderada por el ministro de Exteriores de Pakistán, Chakwarechi. En el encuentro, el ministro Wang expresó la preocupación de China por una posible expansión del terrorismo yihadista en la región y además señaló que algunas fuerzas del terror internacional basadas en Afganistán planean escabullirse a países vecinos. Por esta razón, le pidió al régimen talibán romper completamente sus relaciones con todas las fuerzas extremistas y es que, según el canciller chino, todas las partes deben aumentar los esfuerzos para compartir inteligencia y controlar las fronteras y arrestar inmediatamente a los grupos terroristas que lleguen de Afganistán para asegurar la estabilidad regional. Además de esto, Beijing expresó su interés en que los países vecinos ayuden a Afganistán a salir del caos. El gobierno de la República Popular de China aplaudió la conformación del gobierno talibán, manifestó que era un paso necesario para darle fin a lo que calificó como tres semanas de anarquía. De esta manera, se hace evidente el interés de China en estrechar lazos con el régimen talibán, al cual reconoce de facto, no solo por razones económicas y por querer explotar las minas de cobre del país centroasiático, a lo que han querido reducir algunos analistas la cuestión, sino por razones geopolíticas. Beijing quiere ampliar su influencia en la región, además de ponerle freno a la amenaza del terrorismo islámico. Recordemos que China es un país de tamaño continental y que en su región noroccidental tiene un grave problema con los uigures, quienes profesan la religión islámica o la religión musulmana. Se calcula que unos 8 millones de personas de esta etnia están a favor del separatismo debido a profundas diferencias con el Partido Comunista Chino que, recordemos también, declaró a China como un estado ateo. ¿Creen ustedes que estrechar lazos es una buena estrategia de China o creen por el contrario que podría significar un riesgo para los intereses de Beijing al reconocer y a legitimar un gobierno terrorista?